Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, este martes la Selección Nacional de Costa Rica jugará un nuevo partido amistoso, esta vez en Croacia. Lo va a hacer frente a Emiratos Árabes Unidos después de conseguir ganar con un gran Kielo Hernández y un gran Manfred Ugalde frente a Arabia Saudita. Salió el técnico Luis Fernando Suárez, sí, el profe Suárez, quien se encargó de, en este caso, Claudio Vivas, el nuevo técnico o técnico interino, de volver a convocar a jugadores que estaban en el olvido, como Ronald Matarrita, Jimmy Marín, Julio Cascante y, sobre todo, Manfred Ugalde, que sí, cumplió su palabra y volvió en cuanto se fue el colombiano. Adiós, profesores. Ahora, con un cuadro cargado de jóvenes, el técnico interino deberá enfrentar este partido amistoso con Kyler Navas como máximo líder del grupo en horario español. A las 6 de la tarde jugará la selección de Costa Rica frente a Emiratos Árabes Unidos este martes. Por tanto, serán las 9 de la mañana en horario tico. ¿Podrás verlo? Pelea, evidentemente, en los comentarios y quiero saber también cómo prevés la participación de la selección tica frente a Emiratos Árabes Unidos. A priori, es una selección inferior de nivel Arabia Saudita. Para mí, la selección tica es favorita en este partido. ¿Qué creéis que va a hacer Kyler Navas? ¿Va a poder hacer grandes paradas? ¿Y cómo veis a Manfred Ugalde? ¿Volverá a marcar con la selección tica? Muchas cosas pendientes de ver en este partido. Y, bueno, en la Teletica, o sea, el partido se podrá ver en Teletica, Canal 7, Repretel, Canal 6. Así que hay varias opciones para poder ver el partido de Costa Rica. Por encima de todo, te leo lo dicho en los comentarios, porque si tu opinión es muy importante para nosotros, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tenéis el botón unirme. Considéralo, cuesta solo 9 tecas al mes. Es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que gracias de corazón. Si terminas tomando esta decisión, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.